Bueno amigos ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores a esta hora de la tarde mucho calor, la temperatura sigue subiendo en Lima, Ciudad Capital aunque en las madrugadas están un poco friecitas y estamos con nuestro amigo Alberto Mahurto Aparvina ellos vienen de Zafeti, bueno tengo un inglés pésimo así que mejor Alberto tú pronúncialo en el inglés porque mi open inglés es malísimo ¿Qué tal? Muy buenas tardes Marco Bueno primero gracias por la invitación A usted por haber venido Safety and Quality Consulting es el nombre de la organización que actualmente dirijo Safety por su interpretación en el español como seguridad industrial y Quality por su interpretación como calidad como calidad asesoría en seguridad industrial, salud en el trabajo calidad y diversos tipos de sistemas de gestión hacia las organizaciones Qué bueno, en una época donde todo se mide por los CISOs y por las OSAS yo creo que esto cae muy bien, ¿no? Exactamente y un poquito digamos haciendo la introducción hacia en qué posición está el Perú con respecto a las normas ISO te comento Marco que estamos en el penúltimo lugar en la región con respecto a empresas certificadas con respecto a las normas ISO quiere decir pues que hay una necesidad muy grande con respecto a que las organizaciones establezcan buenas prácticas empresariales Es que no se están dando no se están cumpliendo con el tema de las OSAS que es de seguridad, ¿no? Exacto Entonces menos van a cumplir con las de calidad que son las ISO y es terrible porque deja mucho que desear del trabajo que pueda ejecutar el Ministerio de Trabajo por eso que la mayor cantidad de accidentes laborales se dan en empresas y en empresas que uno a veces piensa que son en empresas transnacionales que uno piensa que deben de tener la mayor seguridad, calidad, implementaciones y todo y son las que más se incumplen Exactamente, quien te habla es también auditor del Ministerio de Trabajo en materia de seguridad y salud Uy, ahí hay, agarré carne Y vengo recorriendo el Perú pues así como tú dices pues a lo largo de esos últimos 3, 4 años y he encontrado bastantes deficiencias no solamente de las pequeñas empresas que están en proceso de formalización sino también de las grandes empresas A veces puedes pasarlo por las pequeñas empresas porque recién están comenzando Formalizando y formalizándose y todo pero ya de estas que tienen años y años que son transnacionales y todo Y les cuesta Y les cuesta, yo digamos visito muchas de esas empresas porque uno, digamos de nuestros servicios es la auditoría en materia de seguridad y salud Yo, digamos, entrevisto a los colaboradores entrevisto a las principales cabezas de la organización y encuentro hoy en día todavía una cultura en materia de seguridad muy débil y es por ello pues que estamos ante tantos accidentes de trabajo Pues, digamos, muchos trabajadores no cuentan con las condiciones adecuadas en materia de seguridad y salud No, para nada Y si tienes personal equipado es con un material que realmente no está certificado Exactamente, ¿no? Digamos, una, por ejemplo de las cuestiones que nosotros analizamos en las organizaciones son, por ejemplo los agentes a los que están expuestos No habla, por ejemplo de las altas temperaturas que se registran hoy en día en Lima Yo, digamos, visito, por ejemplo también ciudades como Tarapoto la selva de nuestro Perú en donde hay trabajadores que están trabajando bajo un calor bajo temperaturas muy altas en donde nosotros vamos y evaluamos el confort térmico ¿Qué hacer con respecto a esas altas temperaturas? ¿Cuánto tiempo de descanso tiene que tener un trabajador? ¿Cuánto tiempo tiene que hidratarse? ¿A qué nivel de radiación solar está esa exposición al trabajo? Que son entre las cuales los agentes que en el Perú muy poco se evalúan pero que pues nuestra normativa lo exige desde el año 2012 y que pues está un poco costando su adecuación Exacto Hay gente que dice no, pero los de la selva ya están acostumbrados Mentira, porque hay gente de la selva que ha muerto con golpes de calor ¿no? y no se acostumbra a ese clima que puede ser a veces muy fuerte pero ¿es difícil que una empresa pueda acceder a un ISO o que pueda acceder a una OSA como para que no lo tengan ya implementado? Bien, mira digamos, hasta el año pasado incluso el gobierno vio esta necesidad con respecto a las organizaciones vio esta debilidad e impulsó programas gratuitos de financiamiento como el programa Innovate Perú que financiaba hasta 45 mil soles para la pequeña empresa que quería certificar estos ISO hoy en día existen muchos programas los cuales hacen que los recursos puedan ser muchos más cofinanciados por el gobierno y muchas veces también pues por la utilidad de la organización porque a veces es necesario eso es importantísimo pero simplemente no les interesa en muchos casos lamentablemente no lo hacen a menos que el cliente les pida o al menos que entremos a una licitación o a menos que te caiga el Ministerio de Trabajo con una sanción con una sanción o por ejemplo hoy en día que está muy de moda el tema anticorrupción ya el organismo supervisor de contrataciones del Estado veloz y ya lo está exigiendo como uno de las puntuaciones adicionales a las organizaciones que postulan entonces la ISO 37001 que es una de las nuevas ISO también nos ofrece alternativas para la prevención anticorrupción que pues las organizaciones comienzan a adoptar la 37001 sistema de gestión antisoborno es una de las otras ISO que pues seguramente en nuestro país nos caería bastante bien su aplicación total tendríamos que comenzar por el Congreso de la República yo creo que sí bueno entidades del Estado como municipalidades están algunas en procesos de implementación organizaciones privadas también nosotros hemos comenzado ya un proceso de implementación con una empresa de construcción así que esperemos que las empresas se sigan sumando digamos muchos de estos temas de implementaciones dependen de la gerencia general claro ahora Alberto uno podría decir pues la gente que nos está viendo y que no conoce mucho del tema de las ISO de las OSAS el tema de seguridad dirá oye pero qué caro debe ser esto para que las empresas no se no se pongan a derecho pero no es caro ¿no? no es caro una implementación claro que tienes que contar con un personal capacitado como tú por ejemplo no como tu empresa este que vaya a hacer pues este las inspecciones las charlas con los trabajadores con los jefes para poder implementar que se yo un tópico para poder tener este materiales de primera calidad entonces yo creo que esas cosas te demandarán una inversión que en menos de medio año la van a recuperar en la empresa exactamente sí exactamente un tema importante son los recursos sí que no son tampoco recursos exagerados digamos que yo creo que están sí al alcance de la organización y es importante también recalcar que los recursos están en función a qué tan grande es la empresa si es una empresa pequeña los recursos seguramente van a ser menores si mi empresa crece seguramente mi implementación es mayor lo que es importante recalcar en estos procesos de implementar las normas implementar buenas prácticas es que tiene que haber un liderazgo de la organización y compromiso del personal dos pilares fundamentales que en toda organización deben darse para que esto realmente surge efecto y logremos los objetivos ahora qué bueno ya tienen su ISO ¿no? este Alberto Mahurto ¿cómo se llama la empresa? Safety and Quality Safety and Quality Consulting los apoyó ya tienen su ISO todos los ISO sabidos y por haber y tienen las OSAS qué bonito y ahí quedó pero no hay un después ¿no? nadie hace seguimientos y realmente porque muchos lo hacen por compromiso ya pues vamos a tener este ISO que nos va a dar cierta categoría para ponerlo después en el papelito o en el sobre del alimento pero a posteriori ya nadie se preocupa si se está cumpliendo o no es muy importante eso ¿no? a veces y en muchas organizaciones hemos notado mucho esfuerzo hasta lograr el certificado y ponerlo y exhibirlo muy bonito en la entrada de nuestra organización en la oficina principal pero luego nos olvidamos de un principio que es la mejora continua todas estas normas ISO y buenas prácticas nos exigen mejorar continuamente entonces logré un resultado en el año 2018 pues lo mejoro para el 2019 ¿cómo interviene acá la empresa Safety Quality Consulting? nuestra asesoría está liderada por un grupo de profesionales competentes en la materia que ayudan asesoran y hacen el seguimiento a la organización in situ entramos a conversar nosotros con el responsable del proceso con la gerencia de la organización con los trabajadores innovamos en nuevas prácticas por ejemplo uno de los temas que hacemos de capacitación ¿no? lo hacemos hoy en día digamos bajo las tecnologías de información digamos muy comúnmente en las organizaciones vemos las capacitaciones que el trabajador se duerme se está durmiendo entonces o está con el celular entonces ¿qué hacemos? optimizamos la capacitación con una tecnología de información y hacemos que la evaluación sea con el celular entonces están digamos despiertos en la capacitación intervienen participan y se evalúa digamos esta etapa y al que se duerme le meten corriente y después dicen bueno eso te puede pasar si te quedas dormido en tu trabajo no te puedes electrocutar de repente no o sea pasa es el yo no sé por qué el peruano es tan reacio a veces a capacitarse a prepararse que es tan necesario tú sabes que hoy no es como antes que usabas una máquina eléctrica después pasamos a la computadora hoy ya tenemos el internet y estamos conectados a las redes y los trabajadores y hay empresas que todavía quieren seguir trabajando con el papel ¿no? entonces tenemos que modernizarnos y en una empresa en un país donde está la modernización esto quiere decir capacitación constante no interesa la edad es cierto digamos una de las restricciones que encontramos en la mayor cantidad de empresas es el el rechazo al cambio nos cuesta mucho cambiar sí 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 yo me imagino que habrás tenido mucha reticencia cuando vas a una empresa que tiene 20 30 años y tú dices bueno acá tenemos que cambiar acá tenemos que hacer no déjalo ahí nomás yo te llamo te vuelvo a llamar y pasa el tiempo y nunca te llamaron estas empresas es cierto es cierto y ahí digamos mucho tiene que ver el tema de las habilidades blandas el tema de la empatía con el trabajador de saber cómo llegar también hacia cada tipo de persona porque es digamos diferente hacer una implementación de estas normas bajo la gerencia general y bajo el trabajador obrero que está realizando un tarrajeo en una obra de construcción tenemos que tener mucha empatía y saber qué es realmente lo que esperan y cómo poderlos ayudar ahí hay un divorcio y tú te habrás dado cuenta cuando vas a las empresas entre los jefes y el personal y en medio están entre comillas los líderes que a veces no tienen nada así es a veces digamos muchas veces es muy fácil darse cuenta cuando llegamos a hacer las asesorías y ver el divorcio que existe por la falta de comunicación gerencias que son muy difíciles de llegar como también en algunas veces hemos llegado pues a gerencias de puertas abiertas donde cualquier trabajador puede llegar a conversar con su gerencia los mandos medios aportan también liderazgo para que esos temas se lleguen a cumplir ¿qué tengo que hacer? yo de repente tengo una empresa y quiero pues que nuestros amigos de 6SIM y de Quality Consulting lleguen y me hagan toda una evaluación de cómo poder postular a un ISO perfecto lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestra necesidad de ISO por ejemplo si soy una empresa de construcción seguramente más me va a importar la seguridad de los trabajadores entonces quiero implementar primordial porque hay un riesgo muy alto si soy quizás no sé una empresa del Estado me va a importar mucho la ISO 37001 el tema anticorrupción primero identificar qué ISO es la que competitivamente va a mejorar mis procesos puede ser tema de calidad de medio ambiente de seguridad en el trabajo y sobre eso hacer un diagnóstico qué es lo que hoy día tenemos y bajo qué requisitos nos falta cumplir para lograr la certificación que la certificación es solamente una parte del proceso la idea es que esto sirva como un valor agregado a la organización qué interesante dónde los encontramos bueno nos encontramos nuestra oficina principal en Surco calle Monte Álamo 1090 bueno nos pueden ubicar también bajo nuestro fanpage bajo Safety and Quality los números de contacto también son el celular 990 025 881 y bajo nuestra página web www.sqconsulting.com perfecto ahí están los números para contacto al 990 025 881 al 982 369795 en las redes sociales están como Safety and Quality en Facebook y bueno qué más tenemos a ver rapidísimo en la web los encuentran como www.sqconsulting.com la dirección acá está el email para consultas para cualquier tipo de cotizaciones ventas arroba sqconsulting.com Alberto Maurto muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a la empresa Safety and Quality Consulting por habernos acompañado por habernos visitado el día de hoy y esperemos tenerla más seguido por acá muchas gracias Marco por la invitación no me despido sin antes dejarle un pequeño presidente hablando de la salud de los trabajadores un mousepad ergonómico para mejorar y evitar los problemas del túnel carpeano a la edad ya hay que usar esto porque si no ya después empiezan a rechinar los huesos muchísimas gracias lo vamos a utilizar como medida de seguridad regresamos saludo para laleg�er y la además as